El tercer ciclo que aquí entra en crisis también, en crisis terminal, el tercer ciclo es el ciclo de la temporalidad de 1400, que comienza en 1492, que es la temporalidad de la expansión de una civilización que va destruyendo todas las otras civilizaciones existentes en el mundo a través de varios ciclos de expansión colonial europea y finalmente se convierte en la única civilización existente a escala planetaria. Es decir, todos estamos hoy, ya nadie, no hay ninguna civilización exterior a la civilización occidental, moderna, occidental, capitalista que tenemos hoy. Es una civilización que se hizo planetaria, destruyendo todas las otras, imponiéndose por la fuerza en el resto del mundo y hoy día estamos todos metidos ahí adentro. Y esa civilización yo le llamo una civilización de muerte, pero no soy yo el único que lo dice, lo dicen mucha gente, sobre todo los pensadores y pensadoras críticas indígenas de este planeta, en África, en América Latina y en Asia, que están llamando la atención hace rato a cómo esta civilización no es que mata a millones, no es solamente que mata a millones de seres humanos a través de sus masacres, a través de sus políticas neoliberales, de privilegiando el capital sobre la vida siempre desde el principio, sino que además es una civilización de muerte porque destruye la vida en el planeta, en el sentido más amplio, humana y no humana, porque está destruyendo todo el sistema ecológico planetario que ha permitido la reproducción de la vida. Y lo que estamos ahora es en una situación donde llega a sus límites. Y esta pandemia lo ilustra porque estamos hablando de una pandemia donde cada vez más los seres humanos, por la destrucción de bosques y la destrucción de la naturaleza en el planeta, nos acercamos a formas de vida no humanas que tienen sus propias formas de reproducirse, pero que tienen virus allí, tienen formas, bacterias, virus, etcétera, que los humanos no habíamos entrado en contacto antes y que ahora por la destrucción forestal y todo eso, estamos ahora en contacto directo con una serie de animales que antes no teníamos contacto. Entonces se están saltando de la vida animal a la vida de los animales humanos todos estos virus. Y esto es un síntoma de algo que está pasando que ahora mismo es como un aviso. Ahora mismo esta pandemia, si mira los porcentajes que naturalmente tiene esta pandemia, bueno, es 2, 3 por ciento. Pero si tú miras el ebola virus, el ebola en África, por ejemplo, eso tiene porcientos de 50, 60 por ciento de muerte a las personas contagiadas. Hasta ahora, y hay que decirlo así, los africanos han sido muy eficientes en contener la expansión del ebola y hay que agradecerle a los africanos por eso.